Buenos días, este es el parte de rutas del martes 9 de julio en Chubut en el marco del plan integral de mantenimiento invernal de Vialidad Nacional. Rutas troncales en nuestra provincia. Ruta 3, tramo Arroyo Verde, Puerto Madre y Calzada Húmeda en algunos sectores. Resbaladiza también en tramos. Precaución, lo mismo ocurre en el tramo de la autovía entre Puerto Madre y Trelew con Calzada Húmeda. Resbaladiza en algunos sectores. Heladas fuertes durante esta mañana en la ruta 3 desde Trelew hacia Garayalde con una condición similar de Calzada Húmeda. Resbaladiza en algunos tramos. Banquinas inestables también. Heladas fuertes durante esta mañana. Atención, en el tramo entre Garayalde y Comodoro Rivadavia mantenemos el estado de extrema precaución. La calzada está húmeda con escarche y resbaladiza en algunos sectores. Las banquinas inestables con nieve y con hielo. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Hay que transitar con suma precaución. Ruta 40 entre Esquel y Puyén y acceso al Bolsón. Estado normal de la calzada húmeda en algunos tramos. Hay que transitar con precaución equipos viales distribuyendo sal. Lo mismo ocurre en el tramo entre Esquel y Teca por Ruta Nacional número 40. Y desde Teca hacia Gobernador Costa también con hielo. En algunos sectores de la calzada también deformada hay equipos viales trabajando. Desde Gobernador Costa hacia el sur, hacia Río Mayo. La calzada está húmeda con bancos de niebla en algunos sectores. Desde Río Mayo hacia el límite con Santa Cruz. También con esa misma situación de calzada húmeda. Bancos de niebla en algunos sectores. Banquinas inestables. En la ruta 260 de Ripio. Desde Empalme con Ruta 40 hacia el Lago Blanco y Chile. La calzada está pesada con barro, con hielo, con agua y con nieve. También en algunos sectores hay equipos viales trabajando. Extrema precaución en la ruta 259 entre Esquel y Trevelin con calzada normal húmeda por riego con sal. Durante esta mañana lo mismo ocurre también en el tramo de Trevelin hacia el límite con Chile. En la calzada de Ripio está pesada. Hay equipos viales trabajando. En la ruta 26 entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento. La calzada está húmeda con escarcha. En algunos sectores a partir del kilómetro 30 hasta el kilómetro 72 aproximadamente hay que transitar con precaución a heladas fuertes. También desde Sarmiento hacia Empalme con Ruta Nacional número 40. La calzada está húmeda con escarcha. Bancos de niebla en algunos sectores. En la ruta 25 desde Rawson, Trelevo, se adoraban y las plumas con calzada húmeda. En el inicio de la jornada heladas fuertes también en todo este tramo, pero ya con cielo parcialmente nublado a despejado. Desde el tramo las plumas hacia los altares. Hay dos desvíos de Ripio que transitaron a baja velocidad entre los altares Paso de Indios Calzada Húmeda por Riego con Sal. Y en el tramo Paso de Indios Teca, atención, hay sectores con nieve sobre calzada. Están los equipos viales trabajando, despejando y haciendo distribución de sal. Se puede transitar, pero con precaución a heladas fuertes durante esta mañana. Para más información pueden visitar nuestra página web www.vialidad.gov.ar Siempre en la ruta. Vialidad Nacional.